Hola, soy Catalina Robayo, la señorita Colombia 2010-2011 y me considero una mujer de hoy porque soy una mujer 100% íntegra, soy una mujer que me considero muy inteligente, muy dedicada a lo que realmente me apasiona, muy comprometida, con muchísimo amor para dar y para recibir y sobre todo una mujer que piensa en el mañana con las metas claras y con los objetivos para alcanzar. Me están pidiendo una receta casera de mi abuelita o de mi mamá y les tengo una muy muy buena. Yo soy morenita y cuando me iba a la playa las rodillas y los codos se me ponían mucho más moreno de lo que tenía. Entonces llegaba a mi casa y colocaban limón y bicarbonato, lo mezclaban y me lo colocaban en las rodillas y en los codos para exfoliar y es lo mejor. Háganlo en su casa y se van a acordar de mí. Besito. Chau. Chau.